Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto, así que ¡todos a jugar! Y estamos efectivamente un viernes más, aquí todos juntitos, todos en pack. No estamos solos, eso sí que es verdad, podéis ver que hoy en el estudio no estamos más que dos sin igual a Chaldeón. Hola, buenas tardes. No sé por qué me estoy riendo como un gilipollas. Porque sabes lo que viene, básicamente. Porque sabes lo que viene. Se vienen muchas cosas hoy, yo tengo demasiados fars subidos, hoy me voy a confundir seguro con algo, o sea, no voy a quitar un mute que tengo que quitar, cosas de esas, fijo, o sea, fijo, seguro. Pues la gracia es básicamente la siguiente, hoy no estamos más que dos en el estudio, pero tenemos a un tercero, pero este tercero todavía no sabe lo que se viene en este programa porque es una absoluta locura. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ir presentándolo, pero antes, como siempre, drop que se viene. Por favor, no me tires el cheque que esos mil euros... A una de la mañana, que se ha publicado el episodio ayer a las ocho de la mañana, pues digo, hombre, por favor, ya que la Taberna del Moguri es la taberna más loca de todas, pues has venido ahora al podcast más loco de todos. Ha sido un pack absoluto, mágico, brutal. He salido de mi taberna, he salido de mi taberna para venirme aquí a Eosca Digital con vosotros, digo, hombre, me lo pasé muy bien contigo, Gaisca, ¿por qué no repetís? Pues mira, ya que la mencionamos, cuéntanos, ¿qué es la Taberna del Moguri? Pues la Taberna del Moguri, como tú bien has dicho, es la taberna más loca de todo iVox, y tú que has estado presente, lo has visto, que hablamos de todo y de nada, y un poco de videojuegos, hay trazas de videojuegos entre medio de nuestros podcasts, y bueno, eso, dedicamos a los videojuegos, pero hablarlo en un tono humorístico, casi siempre, si entras y no te ríes, te debemos una cerveza a punta de dos, y hacemos debates, hacemos listas, hacemos, por ejemplo, con Gaisca, que participó en un destripando nuestro, que solemos buscar fallos argumentales en videojuegos, bugs, errores muy conocidos, y bueno, más que nada de eso, hacemos pocas noticias, pero hacemos, y también metemos algo de anime, que para los fans de anime siempre tienen su pequeño postre ahí. Oye, ahí el detallito, y el último episodio que hemos grabado, vamos a explicar un poco de qué va, ¿no?, y tal. Uf. Un poquito así, en plan resumidito. Explicad un poco que a nuestro comparado por lo bien que lo preparáis vosotros. No te creas, eso también es una absoluta locura, no sé, ¿150% de las veces, Ññigo? Aproximadamente, aproximadamente. ¿Qué hicimos en el último episodio? Pues, como he dicho, destripamos la saga de GTA en general, estuvimos hablando de fallos argumentales que tenían los videojuegos, pero en la historia, después estuvimos hablando un poco de los bugs más conocidos, como cuando son los coches volando, los peatones que se te tiran encima del vehículo, y algunos bugs muy gracias a los que se han visto, y por último dejamos curiosidades, y estuvimos hablando también un poco de vuestros podcast y tal, y bueno, y la verdad que echamos un buen ratito. Fue un programa muy chulo, sí, 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 fue un programa muy, muy chulo. Y mira, ya que lo comentamos en la taberna ante ayer, pues ya que tenemos la suerte de tenerte aquí, pues vamos a comentar también lo que es la iniciativa Postgaming, que subimos en su momento hace una semana o así, el primer episodio del podcast de la iniciativa Postgaming, y la gente tiene que haberse quedado como, yo de esto no me he enterado, me estoy perdiendo algo. Esto qué es lo que es. Básicamente, tenéis el episodio 1 del podcast de la iniciativa Postgaming, el audio lo tenéis tanto en nuestros feeds como en los feeds de la taberna, y el vídeo lo tenéis en el YouTube de Euska Digital. ¿Qué es la iniciativa Postgaming? Pues vino aquí nuestro señor David Bernad de Game Edge, y nos dijo, oye, ¿y por qué no creamos el grupo de los vengadores del podcasting de videojuegos? Y eso es lo que hicimos, básicamente. Se abrieron 800 portales interdimensionales de Infinity War, aparecimos todo Cristo y tenemos una comunidad con más de 90 putos podcast. O sea... Y lo bien que nos llevamos, ¿eh? Y lo bien que nos llevamos, y lo bien que nos llevamos, que precisamente de aquí surge la colaboración que estáis viendo ahora mismo, básicamente. Correcto. Hola, vengo del universo Postgaming. Del meta-universo de Elon Musk o algo así, no sé, por ejemplo. De X-Furia nuestro también. Ahí está, ahí está. Entonces, pues, en la iniciativa vamos a poder hacer cosas muy guapas, de hecho, se vienen cosas muy guapas, se vienen cositas, gente, Fueguito, Fueguito, en Twitter. Quiero recordarte, quiero recordarte, Gaisca, que el 11 de junio ya se está hablando de que vamos a hacer la segunda parte, en el segundo capítulo. ¿El 11 de junio se va a hacer? Hostia, hostia, preparadísimo. Se está hablando ya. El día siguiente a que termine yo selectividad, qué guapo. Pues, el 11 de junio no lo sé, pero el 12 de junio hay una presentación de Xbox, así que te veremos de nuevo en esta casa, de hecho. Sí, claro. Tú y yo, por desgracia, para darle hueco a otros podcasters, como os he dicho, somos una iniciativa, además de 100 podcasts, eso es brutal. Es una idea de vida absoluta. Pues, Gaisca y yo ya participamos en el primero y para dar paso a otros compañeros, pues, no participaremos en esta. Así que estamos libres para el 12, tranquilizarse. Ahí está. Y no solo eso, sino que, por si no os enterasteis muy bien por redes o tal, yo tuve la suerte de participar en uno de los episodios de The Last Players Podcast hace unas tres semanas o algo así, y vamos a tener también a Mike de The Last Players Podcast con nosotros para hacer una charla a tres sobre el Xbox Gaming Showcase. O sea, va a ser esto brutal. Hemos decidido ser tres, primero porque somos un poco, al haber tantos podcasts, los que tenemos un poco de feeling, por así decirlo, y también porque más de tres ya a lo mejor para hacer el evento, básicamente para dar opiniones sobre una misión que se está haciendo en directo, a lo mejor es un poco ida de olla máxima y absoluta. Entonces, pues, con tres creemos que es lo mejor para hacer una mesa redonda directamente y nos vemos el día 12 porque además la tenemos doble. Parece que ya le estés despidiendo. Lo sé, lo sé, pero no, lo sé, pero no. Nos veremos el día 12 porque tenemos doble, porque, claro, como el día 10 yo termino esa actividad, no se puede grabar Gaming Room, entonces se va a grabar el día 12 antes de empezar con el Xbox Game Showcase. O sea, nuestro técnico seguido está contentísimo, como podéis observar, porque tenemos toda la puta tarde hipotecada. Pero bueno, ahora ya que se nos está alargando un poco la introducción, creo que vamos a pasar ahora sí a hablar con las... Iba a decir, joder, con las noticias, no. Vamos a pasar a hablar de las noticias de las últimas dos semanas. Eño, ¿tienes que decir algo antes? Yo sí, yo antes tengo que decir una cosa porque el señor al que vamos a escuchar ahora mismo, que es nuestro omnipresente Borja, acaba de ser papá, entonces vamos a mandarle un saludo a él, a Miren, en su señora esposa y a su recién nacida hija. Y dicho esto, vamos con la harina. Hoy en Gaming Room comentaremos las últimas noticias, incluyendo la futura PlayStation 5 Pro, las nuevas series y películas de Sony y la reincorporación de Fortnite a los dispositivos de iOS. Y también entrevistaremos a Fernando Sánchez, fundador y CMO de Aeterna Noctis, y a Hugo Gómez, fundador y CEO de la misma empresa para hablar de... No me acuerdo... Aeterna Noctis, precisamente. Ah, pero es que no has puesto el nombre de la empresa. Aeterna Game Studios, fundadores de Aeterna Noctis. Empezamos. Vamos. Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom.euscadigital.eus en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom.ed También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. y y y y y y y pues vamos a ir empezando con la sección de noticias y comenzamos hablando de la previsión que tiene Sony para los próximos años y de hecho nos han dejado un titular bastante gordo para decir verdad que es que el 50% de lanzamiento de juegos de Playstation será en PC y el otro 50% en dispositivos móviles para 2025 es una de las cuestiones que plantean en un plan agresivo de crecimiento, quieren asociarse con desarrolladores de títulos para móviles que sean respetados con una buena base y hayan conocido el éxito, es decir no quieren sacar mierdas, básicamente es lo que dice Sony y bueno al final lo que están planteando es que solo la mitad de las IPs tanto nuevas como existentes sean en PS5 en 2025, se supone que para 2025 ya no va a haber más juegos de Playstation 4, entonces ya evolucionando hacia ese paradigma de dispositivos móviles y de IPs en PC y en Playstation 5 la gracia de todo esto yo creo que es la siguiente y es voy a repetir textualmente quiere asociarse con desarrolladores de títulos para móviles que sean respetados con una buena base y hagan conocido el éxito ¿por qué? porque ahora mismo el 85% de los juegos de Playstation son mierda estamos completamente de acuerdo o sea tenemos y no es una coña literalmente ahora se están haciendo muy famosos los míticos en los que tú vas corriendo en una línea y tienes que ir cogiendo cosas y hay un juego hay un juego de no, no, no son estupidísimos porque los anuncios están hechos de manera de solo un 1% consigue esto y es facilísimo porque el jugador es jodidamente inútil la cuestión es la siguiente o sea no solo están saliendo juegos en los que la publicidad en la que te da rabia está basada para eso para que te dé rabia y digas no joder esto es una mierda yo lo puedo hacer mejor y entonces lo haces tú está hecho así pero no solo eso sino que también hay juegos del nivel de una pava que tiene que ir comiendo hamburguesas para que su culo sea más gordo y entonces según llega al final se pone a hacer twerk y cuanto más gordo sea su culo más puntos consigue Javi yo te digo Gaika los juegos de móviles son una porquería del 90% pero después hay juegos por ejemplo como Genshin Impact que realmente es un juego de móvil aunque esté adaptado a PC pero su base es el móvil sí, sí, sí correcto y ese es bueno o quiero comentarte que hace un par de días ha salido la saga Ninokuni ha sacado su juego de mundo abierto Ninokuni Crossword y también diciéndolo fino y rápido el pene sí, sí, sí tal cual la cuestión es la siguiente el problema es que ese tipo de juegos destacan habitualmente por ser juegos de empresas grandes pero así como en eso es pero así como en consolas y en ordenador puedes tener juegos indies de muchísima calidad en móviles no pasa o los que pasan pasan muy desapercibidos el ejemplo más claro que puedo ponerte yo es un juego que se llama Monument Valley que tiene la versión 1 y la versión 2 sabes cuál es pues el Monument Valley 2 que yo lo jugué en su momento porque en la Play Store en una especie de no sé qué tipo de oferta subo de no sé qué estaba gratis dije ah bueno pues lo pilló para probarlo es un jodido juegazo que su lore no te explican su lore ni para atrás y es brutal o sea el juego de puzzles de puzzles como juega con el 3D los colores todo el es impresionante y es un juego de dos horas como mucho es impresionante es impresionante el problema es que ese tipo de juegos habitualmente pasan desapercibidos porque por muy barato que sea el coste siguen siendo de pago entonces te puede costar 3, 4, 5 euros lo que más se ve lo que más se ve en los juegos de móviles suelen ser los gachas eso lo debes saber tú todos los juegos de móviles medianamente grandes podrían ser casi todos son RPG casi todos son RPG o Iron Fire Emblem o como te he dicho King Impa todos tienen un gacha el mítico AFK Arena que sale en todas partes pues ese mismo por ejemplo gacha luego claro también tienes lo que has dicho tú lo de los triple A's o sea tienes Genshin Impact tienes el League of Legends para móviles está Fortnite que vamos a hablar de eso después no sé suelen ser juegos grandes Candy Crush mi madre yendo por el nivel 6500 de Candy Crush cualquier gamer literalmente la cuestión es la cuestión es la siguiente que es un poco difícil hacerse el hueco en dispositivos móviles salvo que seas un triple A y digas no voy a sacar mi juego móviles ¿cuál es la cuestión? o saca un Flapivir también también incluso esos Flapivir tienen 40 anuncios por segundo pero bueno oye cositas de todas maneras sí que quiero comentar una cosa muy importante y es que en el año fiscal 2019 el 10% de los títulos de Playstation han sido destinados a PC en el año fiscal actual sin embargo estamos con un 30% que va a PC y a móviles en pack y para 2025 como hemos dicho se espera que el 50% vaya destinado a PC y móviles la grandísima Sony que dijo que nunca jamás se pasaría al formato de PC ¿qué está pasando? ha conocido el lado oscuro ha conocido ha conocido que Xbox está petándolo básicamente eso es lo que ha conocido y se ha metido en PC y ha metido como God of War ha metido no sé Daygon el Horizon el jodido Horizon el primero que yo soy super fanboy del Horizon le ha salido muy bien la jugada sí la verdad que sí la cuestión es la siguiente la cuestión es la siguiente que me hace mucha gracia yo siempre he valorado mucho y de hecho hicimos una coña de eso en el programa de la taberna del Maguri hice a escuchar la taberna del Maguri hicimos una coña de eso el Xbox el juego desde el día cero en Xbox el chupito por cada vez que salga eso vale pues Playstation que dijo que nunca se haría eso empezaremos a ver un exclusivo desde el día uno en Playstation puede ser puede ser ha puesto al 120% de que sí yo no creo que hagan lo mismo que hace Nintendo porque Nintendo por ejemplo hace una cosa muy curiosa que es disponible después de esta presentación hostia eso está muy gracioso la verdad eso está muy gracioso claro no pero está muy bien hecho a fin de cuentas o sea si te lo planteas tú dices coño yo estoy viendo la presentación veo un juego guapo tú cuando ves un juego guapo lo quieres jugar ya sin plantearte nada más entonces según termina la presentación ala tomar por culo toma pero claro eso hacerlo con un sistema de suscripción como puede ser el Game Pass está mucho mejor hecho porque tú lo cades con ese tipo de juegos el Nintendo no tiene un Game Pass entonces cuál es la cuestión tú lo cades es terminas la presentación vas a la Nintendo Nintendo eShop y lo tienes para jugarlo es decir para descargarlo o para comprarlo que suele ser lo habitual pero claro si lo haces de esa manera literalmente lo único que tendrías que hacer sería termina la presentación la cierras actualizas el launcher del Game Pass ale toma para ti ahí lo tienes ahí lo tienes y como te lo pongan en la nube mejor todavía no tienes ni que esperar entras abres el launcher abres el juego se acabó ya está es impresionante es impresionante entonces creo que sería una muy buena jugada porque tanto Playstation como Xbox tienen el sistema de Game Pass también te digo que claro el juego en cuanto termine la presentación está muy bien hecho si el juego se lanza ese mismo día pero si tú haces la presentación y sacas un poco la base la pre-alpha la alfa o la beta de un juego que va a salir dentro de 5 meses pues no puedes hacer el juego después de la presentación ese es el problema y siendo Sony como es que tú sabes que se centra mucho gráficamente y narrativamente y te crea una maldita historia es que eso es mucho trabajo eso tiene mucho trabajo no es lo mismo que hacer un juego indie como vosotros comentáis mucho y es razón que son juegardos hay unos juegardos hay unos juegos indie muy potentes como AD el del cuervito el de Death Room Death Room también muy bueno el Death Room me suena pero no lo conozco de un cuervo con una parda también muy bueno o el Tunic que salió hace poco y tenemos a mucha gente también de mucha calidad de esta misma de esta misma joder de España mismamente porque te puedo poner como un ejemplo muy básico que lo vamos a comentar después pero me da igual o sea los quiero muchísimo así que lo voy a comentar ya ahora que es Insomnies que Insomnies saca la edición física para Playstation 5 el 31 de mayo lo vamos a decir después igualmente pero da igual yo lo digo ya de antemano está Insomnies está Tape hay mucha gente sobre todo son del programa de Talents lo que se suele conocer pero también hay muchos aparte del programa de Talents que nosotros también tuvimos la suerte de entrevistar por ejemplo en la Fantasy Heroes de 2019 que no pertenecen al programa y aún así siguen siendo brutales incluso por irnos a lo más de lo más top que ha salido al menos Blasphemous mismamente claro o sea tenemos mucha calidad a nivel estatal no es muy reconocido pues no lo será pero tenemos muchísima calidad entonces esa sería la gracia yo creo que sí que va sí que va a optar Playstation por el formato de juegalo desde el día cero desde el día uno me da igual en el Playstation Plus que es el equivalente al Game Pass que ahora lo han hecho un reboot absoluto pero está ya actualizado el reboot está ya metido sí 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 está ya actualizado lo que sí que están haciendo es un poco alargarlo para la gente que lo haya comprado previamente yo desde la Play 3 no tengo pues ahí está yo tengo la 4 por eso me da la pena lo de la 5 porque digo coño o sea si para 2025 ya hay stock de Playstation 5 me callo si no lo hay no me puedes quitar los juegos de la 4 lo siento y por la falta de componentes lo siento o sea esto no se va a recuperar es bastante tocha a ver en cuanto tiempo se recupera porque si no hay Playstation 5 no puedes decir que no van a salir juegos de Playstation 4 porque la gente no tiene Playstation 5 es así de básico claro entonces ¿qué vamos a hacer? no lo sé que yo espero por el sistema de jugarlo desde el día cero la verdad que sí a ver que decide hacer Sony a Sony le interesa le interesa bastante sí 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 la verdad así que con esto pasamos a Death Stranding 2 pues vamos a seguir hablando efectivamente de Death Stranding 2 porque parece ser que ha habido alguna filtración por ahí a alguien también llamado Norman Reedus pues se le ha ido un poco de la lengua en una entrevista se le preguntó básicamente si perdón no estoy entendiendo nada de tu guión así que un tío seno de la lengua vale Norman Reedus Norman Reedus para quien no lo sepa es el protagonista de Death Stranding es para ser exactos el actor que hace el protagonista de Death Stranding que son idénticos obviamente porque es un modelo 3D hecho de él mismo y en una entrevista se le fue un poco a la lengua dijo si tal no sé qué pues como que Kojima está pensando en hacer cosas de ah mierda básicamente como cuando esta como se ya no me acuerdo ni del jodido nombre como cuando Amber Heard se le fue de la lengua y dijo el nombre de una de las ex de Johnny Depp no te jodes lo siento tengo que hacer analogías en todos los sitios hablan de esta mierda pues como cuando se le fue de la lengua y habló creo que era de Megan Fox y entonces Megan Fox podía salir a testificar sorpresa entonces cuál es la gracia ya de por sí como Kojima es muy Kojima y conocemos a Kojima y como tú no nos conocías desde antes Javi te lo voy a explicar nosotros teníamos aquí y tenemos a día de hoy aún así es un poco más esporádico pero tenemos a un colaborador que es Aitor Marañón Aitor Marañón un saludo y Aitor es muy fan de las locuras de Kojima entonces cuál es la gracia y en ese momento hablábamos de no Kojima está muy loco yo cuando no conocía a Kojima por sus momentos vale pues salió de The Stranding en 2019 y literalmente cuando salió se le preguntó a Kojima a ver si planteaba seguir trabajando en cosas con Norman Reedus él dijo literalmente con sus cinco por los que se fuma el día que de hacerlo lo haría comenzando desde cero ¿qué significa eso? libre interpretación entonces mi pregunta es ¿tú qué crees que significa que lo haría comenzando desde cero? creo que va a ser va a continuar la historia pero cambiando las mecánicas del juego haciéndolo todo hombre yo supongo que el 3D lo mantendrá su el cuerpo 3D del tío para que va a grabarlo otra vez creo yo ¿no? porque eso tienen que hacer muchas pruebas es mucho trabajo me parece que el tío Norman Reedus dijo que tuvo casi dos años cosas así yendo a grabar movimientos suyos allí es brutal pero yo creo que va a ser eso un cambio de mecánica también locura de Kojima seguramente como el Walking Simulator que nos ha hecho en el primero es que la voy es que la voy de verdad pero es un juego que yo tengo amigos que le gustan mucho y te lo dicen ellos y sé que el juego te tiene te tiene que enamorar tiene ese toque único de Kojima que te tiene que enamorar te voy a decir te voy a hacer una cosa muy graciosa ¿tú has escuchado alguna vez a alguien explicándote lo que significa el Death Stranding? no ni quiero escucharlo vale pues te voy a decir cómo lo explica Kojima ¿sabes qué explica Kojima que dice no Death Stranding es esto? a ver vale pues esto fue una noticia hace unos meses Kojima dice que no entiende su propio juego te puedes levantar y te puedes ir te puedes levantar y te puedes ir no 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 literalmente vino Kojima y dijo no es que yo no entiendo mi propio juego libre interpretación o sea literalmente hizo eso para que te hagas la idea cuando yo te digo libre interpretación es que es libre interpretación porque ni el propio Kojima sabe lo que quiere interpretar no pero es que él no lo sabe yo me espero algo así yo yo pero porque yo tengo una mente sana yo tengo una mente sana y lo entiendo como una mecánica nueva o cambiará su hostia una mecánica Kojima no hace mecánicas nuevas Kojima te hace un juego nuevo de cero o sea literalmente yo creo que va es que honestamente yo creo que va a coger el Walking Simulator y lo va a cambiar entero es decir va a dejar la base de que sea un Walking Simulator pero vas a tener zona diferente enemigos diferentes mecánicas diferentes movilidad diferente base diferente historia narrativa en otro punto de la vida del personaje o sea todo creo eh o sea opino yo puede ser a fin de cuentas el Death Stranding se sitúa en una zona determinada de un mapa pues puedes crear una misma otra zona del mismo mapa del mismo mapa pero en otro lugar con otro ambiente o con otras cosas corrígeme pero Death Stranding es que no estoy yo muy informado porque no lo he jugado he visto trailers he visto cosas pero no lo he jugado no si yo tampoco pero este juego también lo hizo con Guillermo del Toro corrígeme hostia pues me suena que sí me suena que sí en el proyecto o algo así es que yo yo estuve viendo otra entrevista de Norman Ridu cuando me informaste de lo que íbamos a hablar y me hizo mucha gracia porque Guillermo del Toro llamó antes a Norman lo llamó y le dijo oye te va a llamar un chino te va a llamar un japonés que se llama Kojima dice tú dile a todo que sí es lo que le dijo a Norman que es curioso todo dile que sí y bueno habló con él se presentó allí con un montón de gente en un estudio que tenía Kojima y allí le presentó el proyecto y dice que a él le encantó a Norman Ridu le encantó pues aparentemente Guillermo del Toro participó pero participó en el sentido de ceder sus derechos porque literalmente Guillermo del Toro hay un personaje que es básicamente que tiene sus facciones y su todo y su mecánica en el juego pero ni le ha puesto voz ni le ha puesto movimientos al actor literalmente fue en plan oye podemos usar tu cara sí vale vale básicamente pero la cuestión es eso que da igual es lo bueno en Marvel cuando viene Tom Holland y se le va un poco la lengua pues la han cagado y todo Marvel se caga en su puta desgracia pero cuando vienen aquí y se le va la lengua a Norman Ridu da igual porque Kojima lo único que hace es liarte más claro Kojima va a hacer que lo que te ha quedado claro darle otra vuelta y olvidarte así que te olvides de lo que ha dicho Norman Ridu no sé cómo lo va a hacer pero lo va a conseguir absolutamente absolutamente sí también en Norman Ridu se le escapa de la lengua en plan no es que sí va a existir un Death Stranding 2 basado de Kojima Kojima de hacerlo sí lo vamos a hacer pero desde cero Kojima ¿qué es desde cero? buena pregunta vamos a darle un toque llámalo mételo en llamada Kojima hostia ¿te imaginas que pudiésemos hacer eso? ¿te imaginas que pudiésemos hacer eso? si no es el podcast más escuchado de todo Twitch somos el metaverso no estamos en el metaverso somos el metaverso así que con esa afirmación pasamos de noticia perdóname antes de pasar de noticia yo tengo que saludar aquí a nuestros fans a tus fans a mis fans a Cecilio God y a Sunny Delight Sunny Delight creo que es Ane ¿qué Ane? Anecilla no sé no sé quiénes son me da igual pero probablemente me dieron el otro día el mejor rato de Twitch que he tenido en la vida o sea yo soy fan suyo o sea nos queremos y nos amamos mutuamente y si no me equivoco nos han dado el sub y son los dos suscriptores los o las o les dos suscriptores de este canal así que amor eterno para vosotres dos porque porque sí porque todo muy bien bueno vamos con más Satún que aparece que está buscando Elsmoneys la financiación no sé si te habrás enterado tú de algo Javi pero ¿cómo te quedas si te digo que está a la venta? pues que me lo espero me lo esperaba o sea Electronic Arts posibles compradores Apple, Disney y Amazon lo sé lo sé hace tiempo y también estuvo hablando que lo leí también estuvo hablando con NBP Universal puede ser NBP Universal me suena sí, correcto lo que lleva Universal Studios sí, básicamente me suena que estuvieron también hablando con ellos pero no afirman nunca nada pero se están vendiendo básicamente están como como una ramera para mí básicamente los posibles los posibles compradores son Apple, Disney y Amazon siendo más posible de los tres Apple ¿por qué? porque Trip Hawkins quien trabajó para Apple tras la bolsa de Harvard fundó Amazing Software que es la predecesora de Electronic Arts perdóname y por otra cuestión quizá más importante porque es que Apple está podrida de dinero o sea nivel que es la empresa con más cash de todo el puto mundo todo el mundo o sea todo el mundo no, perdón al revés nadie conocía a los putos Embracer Group y resulta que son Jesucristo o sea me da igual quien sea Apple no, no pero que Apple tiene o sea Apple te podría inundar esta habitación y Amazon no de billetes de 500 y Amazon no que es la empresa que tiene más dinero en sus cuentas en el mundo que flipante pero en acciones no no, no pero las acciones vienen y se van o sea si algo hemos aprendido de las cripto es que las cosas volátiles vienen y se van pero el cash el cash que está en tu cuenta cuando tú miras tu cuenta y dices hostia si ya llevo dos mil millones de euros en la cuenta para nosotros que somos vascos calderilla obviamente claro calderilla ojalá quisices tú tener esa pasta ojalá yo más aún cuál es la gracia que Electronic Arts pues no ha dado ningún tipo de detalle y Apple ni siquiera ha sacado el tema ni en ruedas de prensa ni en comunicados ni en nada que Apple no va a decir nada cuál es la cuestión lo más gracia de todo esto primero que estamos teniendo a puta compra por episodio de Gaming Room bien a puta compra potente por episodio de Gaming Room y lo segundo qué tipo de relación puede llegar a tener esto con el hecho de que FIFA haya desaparecido que esa es una pregunta mejor aún Javi qué opinas tú al respecto pues bueno yo he sido muy jugador de FIFA muchísimos años vamos desde FIFA 98 que lo tengo todavía la cajita de la Play y bueno a mí me ha dolido a mí me ha dolido mucho que desaparezca FIFA pero al desaparecer FIFA es el que me dio a mí la intuición de que ya no está bien de que algo pasa también es verdad que la FIFA puso muy caro no me acuerdo si eran 7 9 millones cosas así los derechos y tal de la FIFA como tal son 15 y esperaban el doble querían el doble de hecho querían el doble yo sabía que de 10 por ahí iba bueno 15 pero desde ese momento digo algo está fallando algo en esta empresa no bien mira a los pocos semanas aquí tienes la noticia EA se vende al mejor posto está poniendo su culo en 20 niveles ahora mismo es que plantéatelo de la siguiente manera a lo mejor si EA se plantease dejar de cobrar por absolutamente todo pues a lo mejor podríamos plantearnos que podría existir pero como están podridos de dinero y quieren más pasta aún porque pues quieren sacarnos hasta el último puto céntimo que tengas en la cartera que hacen cobrarte por todo entonces tú tienes el FIFA que el FIFA sale el mismo juego lo siento de verdad eres fan de FIFA lo siento de verdad pero yo los hateo muchísimo sale el mismo juego cada año por 70 pavos y los putos sobres de mierda cuestan más aún o sea esto es como un gacha yo creo que es el gacha el primer gacha fue el FIFA ahora te doy te digo el por qué no me importa ese comentario ¿por qué? porque yo jugaba FIFA porque a mí me gusta el fútbol y a gustarme el fútbol lo único que tenía era FIFA dime tú que juego a día de hoy no era como hacer el PES ya pero hace 10-15 años teníamos el Europa el fútbol el videojuego del Barça el del Madrid y tenías juegos hasta de propios equipos antes había un catálogo muy amplio de juegos de deporte en lo que es fútbol tenías hasta FIFA 3 si no te gustaba fútbol con lo que es fútbol tenías un catálogo muy grande ahora no ahora hay FIFA y si no te jode te aguantas ya está pues no ahora al quitar la licencia de FIFA yo creo que va a quedar muy abierto a que los propios de EA hagan un juego suyo de fútbol como ya sabemos y que otras empresas a lo mejor se animen al estar abierto FIFA al resto del mundo porque encima nuestro querido amigo de EA el Andrew Wilson Andrew Wilson este dice que si lo compran dice vale a mí me compráis me pagáis mis caprichitos por así decirlo pero yo quiero seguir dirigiendo claro pero yo quiero seguir mandando no tú directos genera te vas a bajar que no aquí yo la cuestión es la siguiente ¿qué nivel de pasta tienes que tener para poder pagarle a FIFA para que puedas crear un juego de FIFA para que te salga rentable a ti teniendo que pagarle la cantidad de pasta que están pidiendo o sea tienes que ser una empresa muy grande entonces la cuestión es para estudios grandes sí claro se queda la puerta abierta vamos a ponerlo fácilmente para Sony para Microsoft para Ubisoft para lo que haga falta pues se queda la puerta abierta de coño te doy esta cantidad de pasta y puedo hacer el próximo siguiente gran juego de fútbol pero para los estudios pequeños pues te sigues quedando en la mierda porque no tienes 30 millones para pagarle a FIFA y además sacar unas ganancias hombre claro no es lo mismo que lo compre como tú has dicho Sony o imagínate Rockstar por ponerte ya que estuvimos en el otro podcast hablando de ellos incluso imagínate no es lo mismo que si lo compras devolver digital que vale que es un pedazo de empresa pero no tanto claro y ya le dolería en el bolso yo le dolería ahí es cuando tenemos que diferenciar entre los indies los juegos de clase A o clase B o los estudios mejor dicho de clase A o clase B y los triple A porque siempre hay una clase intermedia que siempre está olvidada es decir hay gente que dice que devolver digital es indie y hay gente que dice que devolver digital es nivel triple A y no es ninguna de las dos está en intermedio está en un punto medio por eso lo he puesto a ellos porque ellos no tiran ni para arriba ni para abajo y digo mira si los indie no pueden y devolver digital tampoco es que nada más que te quedan los grandes ya básicamente que respecto a eso a mí me gustaría hacerte una pregunta que da para una charla aparte y la tendremos en esta casa porque ya lo tengo planeado pero primero te quiero preguntar a ti cuando un indie deja de considerarse un indie pues no sé si decirte por ventas no sé si decirte por ventas o por misma calidad y número de gente trabajando en un estudio ¿sabes? claro por favor por favor de aquí lo pido a los estudios españoles que nunca ocurra un crunch ¿vale? que nunca nunca hagáis eso con vuestros trabajadores ¿vale? no porque no tiene no lo único que conseguís es mala fama no sale bien lo único que conseguís es mala fama mala fama y salen cosas como Cyberpunk por favor vale muy buena eso ha sido muy buena eso ha sido muy buena eso ha sido muy muy buena bueno aparte de no lo hagáis porque dan mala fama y porque salen mierda porque la gente tiene familia no 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 por una cosa más sencilla porque hay que respetar el estatuto de los trabajadores gracias también es verdad de nada desde aquí os digo en trabajo 11 horas al día eso es respetar los estatutos no no pero bueno no vamos a hablar más de nuestras experiencias laborales porque si no tendríamos que montar otro podcast habiendo dicho esto seguiremos viendo a compra por puto episodio de gaming room esperemos que no porque esto está siendo ya un poco exhaustivo y porque por favor las empresas grandes dejad de comprar cosas dejad que haya un poquito de diversidad por favor no queráis llevaroslo todo Microsoft lo pido de verdad PlayStation 5 Pro suficiente noticia ya está o sea no estoy de acuerdo no he dicho dos palabras he dicho dos palabras y ninguna de ellas es de opinión y ya no estás de acuerdo ¿por qué no estás de acuerdo? soy gay totalmente de esa noticia ¿por qué? vamos a ver vamos a ver Gaisca de mi corazón vamos a ver ¿qué catálogo tiene PlayStation 5? ¿qué catálogo tiene esa consola? cualquier juego retrocompatible de la 4 ¿qué tiene? God of War Runner ah no XD no ha salido todavía es verdad el Horizon 40 B&W que dentro de un año lo tendremos en PC sí de hecho sí un año dos años God of War ah no el primero el primero ya está también y así podemos llevarnos toda la tarde el Trashen & Clans y dos más Horizon y Returnal me parece o poco más pues te voy a explicar una cosa muy graciosa perdóname a ver yo tengo que hablar en este momento por fin este tipo que has traído hoy me está yendo muy bien porque por fin alguien te pone los puntos sobre ahora si es y te dice esta mierda no es una noticia no 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 te voy a explicar te voy a explicar por qué sí que es una noticia no te preocupes por qué sí que es una noticia porque yo he traído esta noticia para mofarme pues no 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 cómo suena cómo suena literalmente cómo suena y ahora te voy a explicar por qué la noticia no es Playstation 5 Pro la noticia es especulación sobre Playstation 5 Pro por qué vamos a empezar por la base aparentemente ha venido una empresa que la conocen en su casa que es TCL Technology en su casa perdona no habrá gente en España que tenga móviles y televisiones TCL yo desde luego no bueno pero en el universo no eres solo tú muchachos que de verdad vale pues TCL Technology apunta que dices tú qué tiene que ver TCL con Playstation no lo sé pero TCL Technology apunta que tendremos una Playstation 5 Pro y una nueva una nueva serie por así decirlo de la Xbox Series capaz de reproducir a 8K y 120 FPS el año que viene 8K 120 FPS que eso te la da la puta 3000 esa gente que voz y voto tienen efectivamente es eso a lo que voy yo pero qué es lo gracioso de todo esto que los 8K y 120 FPS son equivalentes a una puta 3080 Ti 3080 Ti cuál es la gracia viendo la fuente es decir una presentación en Polonia de esta esa es la gracia seguramente la cuestión habrá sido que Sony de tapadillo les habrá dicho oye vosotros que fabricáis teles ir preparándoos que me voy al 8K y estos como son chinos y no saben guardar un puto secreto pues pues la habrán largado pues básicamente como tú lo has dicho ha sido en una presentación de Polonia y ha venido un representante de TCL de chino básicamente y ha sido captado por el medio polaco PPE que es no lo sé y aseguraba lo comentado cuál es la gracia Sony aseguraba en 2019 antes de que se lanzase la Playstation 5 que iba a venir una versión Pro vale hasta ahí todos estamos de acuerdo o sea simplemente no ha hecho Nintendo Switch no ha dicho Nintendo Switch que vaya a tener una Nintendo Switch Pro y no va a aparecer como el Silksong el Silksong son los padres la Switch Pro son los padres vale pero cuál es la cosa de todo esto que aparentemente las nuevas consolas tendrían una calidad gráfica equivalente a la AMD Radeon RX 7700 XT para los que no hablamos AMD esto es equivalente a una 4050 ¿ha salido la 4050 de Nvidia? efectivamente no van a sacar una Playstation 5 Pro dentro de un año o dos según esta gente que va a ser que va a tener un nivel gráfico equivalente a una gráfica que no ha salido al puto mercado y un catálogo que flipa va a tener también si 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 vas a tener un catálogo que flipas como para quemar tu gráfica de consola que no ha salido aún ahí está o sea literalmente esto es el metaverso explicado esto es literalmente el humo no fungible lo mismo Play 5 está como la canción tienen pajaritos en el aire hostia es que de verdad te lo prometo esto es literalmente el NFT explicado mira no existe pero yo te digo que está claro no existe pero yo te digo que está supuestamente podría renderizar contenido a 4K y después reproducirlo a 8K con un framerate de entre 60 y 120 putos hercios ¿cuántos? vale ahora quiero ¿cuál es mi pregunta para ti Javi? en una escala del 1 al 100 ¿cuántos se han fumado? 200 me gusta ese número es que literalmente yo cuando vi esto claro yo he visto AMD Radeon RX 7700 XT y he dicho yo no hablo AMD voy a buscar cuál es el equivalente en Nvidia y me dice que una 4050 aparte de que los que han hecho esta noticia van un poquito subiditos con AMD y están con que Radeon es la polla y lo siento Nvidia se está llevando esta generación de calle y de momento se la va a seguir llevando en la siguiente generación no lo sé cómo irá la series 40 pero por el momento esta generación ha ganado de calle así que no me puedes decir no me puedes decir que una gráfica de AMD que ni siquiera o sea que no supera por una generación a la gráfica más potente existente actual de AMD va a ser la siguiente generación de Nvidia porque no o sea lo siento pero no una RX 7700 XT no va a pasar de ser la 3090 lo siento pero no así que ¿qué esperamos? no lo sé se lo están inventando como quien dice porque nadie se lo está creyendo se lo están inventando porque no existe es que no existe y aparte es que a mí para el cat que sí que sabemos que se dijo hace años en la presentación de Play 5 que en un futuro habría una Pro eso lo sabemos absolutamente todo el mundo tal cual pero ya tío cuando ha habido este fallo con los componentes no tenéis catálogo realmente porque tenéis mucho en Play 4 ¿os merece la pena sacar una Pro? ¿de verdad? un chino dice que sacáis una Pro y no lo tenemos que creer cuando realmente no encaja con la política de Sony ahora mismo es que ese es el problema además es que literalmente están vendiendo humo están diciendo no vamos a sacar esto y luego ¿desde cuándo una puta consola va a ser más potente que un ordenador? ¿desde cuándo? es como si yo mañana hago un capítulo a Taberna de Moguri y digo que va a salir un remake de la Game Boy Apan es como si yo digo que pasado mañana es como si yo digo que pasado mañana gracias a este programa vamos a tener dos millones de follows en Twitter pero eso está clarísimo eso es verdad es más real que lo que ha dicho de la Play 5 venga gente ahora que yo he dicho que esto va a ser mentira ahora hacéis que sea realidad ¿vale? ahí está para llevarnos la contraria solo para llevarnos la contraria no hay huevos solucionados media España yo creo que esta es la mejor manera de cerrar una noticia sin duda alguna la verdad oye Javi coméntame ¿qué sabes tú de la movida entre Apple y Epic Games? bueno aparte de que de que Apple y Epic Games quitaron los juegos por lo visto ¿no? de la tienda suya el juego del Fornite el Fornite lo sacaron de la IOS y claro de la Play Store también y lo quitaron es verdad ahora nada más puedes jugar si tienes Android las típicas tiendas negras como se les suelen llamar con los puntos APK es la única forma es la única forma bueno y ahora con lo que tú vas a decir creo que hay otra manera a eso es a lo que te voy te suena de algo GeForce Now sí tío el sistema en la nube de Nvidia para el juego vale pues para que os pongáis un poco en contexto nosotros llevamos siguiendo esta movida desde el el juegalo en día cero de Xbox pues lo mismo desde el momento en el que salió esta mierda salió en verano de 2020 estamos en 2022 va a ser verano de 2022 pues sí como ya hemos dicho GeForce es el sistema de juego de la nube de Nvidia y la mayoría de juegos del sistema requieren de un mando para poder ser jugados pero se pueden establecer unos controles táctiles para poder jugar a Fortnite sin necesidad de periféricos efectivamente se puede jugar a Fortnite mediante GeForce Now me gustaría remarcar un detalle nada más de todo el tema de jugabilidad que es que vamos a tener tres tipos de disparo que al pasar el cursor por encima de un enemigo automáticamente dispare que tengamos un botón para poder pulsar cuando queramos o que pulsando en cualquier punto de la pantalla que no sea otro botón que haga algo dispare que esto me recuerda mucho a los clásicos juegos shooter FPS que salían para Android hace como 8 años la verdad me recuerda muchísimo me acaba de llevar a mi infancia mucho ¿cuál es la gracia de esto? casi todos los servicios de juego en la nube tienen un método de pago obviamente hay que pagar por ellos por cualquier tier que uses tienes que pagar por ellos es como el Game Pass más caro habitualmente GeForce Now tiene un sistema tiene un servicio gratuito tiene una opción que es gratuita ¿cuál es el posible problema? el equipo que te ponen a tu disposición es muy básico pero da igual te sirve para jugar a cualquier cosa a la resolución mínima jugable y a los FPS mínimos jugables así que si tienes un ordenador que sea una patata pues como que te rentan mucho y que en las colas no tienes ningún tipo de preferencia en las colas de juego entonces a lo mejor tienes que esperar un poco para que te emparejan y que el sistema de juego máximo es de una hora entonces a la hora te saca del servidor y tienes que volver a entrar ¿y eso por qué? ¿qué le he hecho yo? no, lo hacen habitualmente por las colas para las colas para poder poner a otra persona en el top de arriba porque una vez llevas mucho rato ya pues te pones muy arriba entonces lo que hacen es te sacan para que vuelvas a estar abajo pero no te ríes porque eso lo hacen con todos los tiers o sea tienes tres tiers el gratuito que es este luego tienes el tier prioritaria que básicamente tienes RTX on en las colas estás más arriba no sé qué y tal son seis horas de juego antes de tirarte del servidor y luego tienes el tier RTX 3080 que obviamente juegas con una puta 3080 RTX on también y muchas cosas en las colas estás arriba del todo y son ocho horas de juego antes de tirarte del servidor lo hacen con todos solo que el primero es de una hora ¿cuál es la cuestión? obviamente pues yo no me tiro seis horas seguidas jugando hay que decirlo ni ocho tampoco pero más de una sí entonces ese es el posible problema que tienes de todas maneras lo puedes hacer muy fácilmente tú estás jugando a cualquier cosa que tengas tú porque lo que haces es asociar tus bibliotecas al sistema estás jugando a cualquier cosa que quieras tú y cuando veas que te estás acercando a la hora guardas partida lo que sea o si estás en Fortnite terminas la partida o tal sales y vuelves a entrar y se resteda el contador y pista o sea puedes stackearlo todas las veces que quieras yo yo soy un jugador muy 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 jugador de RPG ¿vale? me gustan muchísimo a mí estoy en una pelea contra vos y me avisan de que me queda cinco minutos y digo pero es que ahora lo más que me sale la evolución por así decirlo y me corta en el juego puedo matar gente claro pero la gracia de eso es que tienes que controlarlo tú claro entonces lo que harías sería antes de meterte a la pelea con el boss cierras guardas cierras vuelves a abrir lo que durar combate ¿eh? claro es que ¿qué me hago? me miro un tutorial para saber lo que durar combate claro ese es el problema ese es el problema pero hombre a fin de cuentas hombre teniendo en cuenta que la mayoría de servicios de juegos en la nube son todos de pago que te pongan unos gratuitos pues no está nada mal honestamente hombre no está para nada mal pero pero recalco Gamepad también tiene juegos gratuitos empezó a meter juegos gratuitos sí pero en la nube no sé si en la nube porque no lo he probado es que creo que los sistemas en la nube de cualquier consola o cualquier plataforma son de pago bueno yo que tengo el Gamepad Ultimate con el truquito del euro ya lo sabéis el truquito del euro pero tienes ¿hasta cuándo lo tienes entonces? me parece que tuve por un euro tres meses yo tuve yo tuve el Gamepad normal me quedan tres semanas cuatro me quedan yo tuve el Gamepad normal con el truquito del euro tres meses también y tengo me he dado cuenta de que si entras no es decir te voy a dar yo el truquito supongo que entras el Gamepad normal con el truquito del euro el Ultimate el Ultimate hostia vale pues entonces a lo mejor lo puedes hacer al revés el Gamepad como tal o yo al menos tuve tres meses de Gamepad y ahora resulta que cuando entro desde el Microsoft Rewards cuando entras ahí y te pones y no sé qué para entrar para el Xbox Gamepad no sé qué ahí me deja coger el Ultimate por un eurito también un mes ah bueno mira entonces pues me renta lo cogeré ahora en verano y podremos jugar a juegos en esta casa en streaming not bad tal cual pero básicamente es eso para poner también un poco los temas el servicio gratuito sí que es verdad que una hora es un poco a lo mejor podrían subirlo a dos y con eso iríamos bastante decentes pero claro entonces ya tendría que ser de pago el servicio gratuito es como bien lo dice el nombre gratis el servicio prioritario cuesta 10 pagos al mes y el servicio RTX 3080 son 20 pero claro tienes que plantearte que estás jugando a juegos que tienes que haber pagado tú obviamente porque son tus bibliotecas asociadas eso es lo que hay o si juegas a Fortnite que es gratis pues es lo que hay también pero desde un ordenador que es bastante más potente que el tuyo para determinados casos claro o sea yo si voy a tener que voy a tener ahora vamos a ir haciendo el spoiler ya voy a tener una 3060 pues como que no me renda esto pero claro si tienes un portátil un poco patata con gráficos integrados de Intel y no sé qué pues oye está bastante decente no sé qué opinas tú de los precios y demás bueno yo los precios sabiendo lo que pago por el Game Pass me parecen fatal claro pero lo que sí te quiero recalcar es lo del tiempo tío a mí si no me pone mínimo 3 horas yo creo que con 2 yo creo que con 2 seguíamos bastante flama ya yo como te he dicho juego los RPG por ejemplo hace poco me pasé el último de Yakuza el Like a Dragon que no lo había jugado me he jugado toda la saga y me faltaba ese le tenía mucho miedo porque había cambiado la modalidad de juego pero me ha encantado por cierto por si lo podéis jugar os lo recomiendo la recomendación de este programa Yakuza Like a Dragon ahí está y bueno pues ese juego de Yakuza Like a Dragon tranquilamente se te puede ir el tiempo y a mí me ha pasado de coger un viernes llegar de trabajar tal sentarme llevarme 5 horas jugando porque se te va se te va el tiempo te pones a farmear te pones a intentar buscar tus armas legendarias tus cosas y al final se te va a mí me cortas el juego y tengo que salirme otra vez y esperar y tal que yo creo que el G4 Now no tendrá tanta gente como para tener casi cola hostia eh cuidado cuidado porque claro el hecho de decir simplemente que tienes un sistema de juego en la nube que es gratis ya atraes a bastante gente porque hay bastante gente atraes bastante gente si claro porque a Fortnite tu lo quieres jugar con ray tracing y con mierdas o al menos con unos FPS decentes y con una resolución decente y hay gente que no tiene esa posibilidad piensate que con el tema de la escasez de chips que hay bastante potente pues la gente incluso que quiera actualizar en un ordenador no puede hacerlo tengo tengo un amigo que de hecho ha estado en esta casa más de una vez un saludo a Salva que tiene una torre bastante tocha bastante potente hay que decirlo con pues eso una fuente de 650 vatios no se que un procesador bastante guay y tal pero tiene una jodida 1030 y con eso no hay mucho ray tracing que valga entonces yo mi ordenador no está mal yo tengo una 1660 pero si ya te lo comenté 1660 super no? ahora una 1660 la TI hostia más potente aún ahí está y a mí me va de lujo y yo la última que jugué al Fortnite fue cuando quitaron las construcciones que le he hecho un par de partidas para probar y a mí me va eso de escándalo ¿cuántos gigabytes de VRAM tienes? 5 oh justo te iba a decir me salaba que eran 6 no pero esa es la esa es la no la mía son 5 gigas mírala si quieres le echaré un ojo luego pues esa sería esa sería la gracia claro si no tienes un equipo muy decente esa sería la cosa yo por ejemplo en la torre esta tenía una 1050 TI de 4 gigas de VRAM pero incluso teniendo esa gráfica que es bastante decente le hace un cuello de botella bastante potente a la i5 de segunda porque es un i5 de segunda entonces ese es el ligero problema pero claro en el momento en el que bajamos de eso ya en el portátil tengo una 1050 son 2 gigas de VRAM ya estamos en plan muy por lo bajo que hay gente que tiene menos siempre pero entonces en resumen la cuestión es que Apple descargando la aplicación de GeForce Now en Apple que está en la tienda puede jugar a Fortnite mediante Safari mediante Safari te descargas GeForce Now ah vale haciendo el truquito ese vale vale podéis jugar a Fortnite gente podéis jugar a Fortnite así que tanto si no tenéis un equipo potente acabáis de descubrir lo que es GeForce Now de nada como si tenéis Apple y queréis jugar a Fortnite acabáis de descubrir lo que es GeForce Now de nada ¿cuánto durará esto antes de que Apple diga oye tú que coño haces no lo sabemos pero hasta entonces disfrutad del juego y lo último que tenemos ya para comentar de la sección de noticias son las nuevas series y película de Playstation Productions porque seguimos para adelante en su momento se anunció ya el tema de The Last of Us pues anunciamos que bueno anunciamos anuncian ellos y nosotros lo recalcamos que The Series va a salir de Horizon también va a salir de God of War en la de The Last of Us que ya hemos comentado y Twisted Metal y la película que va a salir es de Gran Turismo la serie me encantaba el protagonista de Gran Turismo ¿eh? el protagonista me encantaba de Gran Turismo pues fíjate si lo comentaron porque era de precisamente de claro dices que vas a hacer una película de un videojuego de coches no tiene sentido pues básicamente es una historia un poco de ficción así pero verdaderamente basándose en alguien que es la historia de Lucas Ordóñez el primer ganador de GTA Academy precisamente como detallitos y más a remarcar la serie de The Last of Us se estrenará en HBO el año que viene 2023 la serie de Twisted Metal pues como que sigue añadiendo gente a su elenco de participantes tipo no más actores más gente más producción más todo lo que haga falta y la serie de Horizon estará disponible en Netflix esta es por el momento la información que tenemos no tenemos mucho más yo estoy deseando muy fuerte la de Horizon no sé si será live action o si será de animación pero yo estoy deseando muy fuerte la de Horizon como la caguen me voy a cagar mucho en Zoom yo tengo miedo yo también por eso te lo digo o sea ¿por qué? porque he visto Uncharted hostias vale y me está diciendo que Uncharted no es bueno a mí no me gustó tú tienes buenas escenas de acción pero si tú me dices que es Uncharted si le pones otro título me lo creo también ya ¿crees que tiene algo que ver que sea Tom Holland y no otra persona que esté más relacionada al tema de PlayStation? bastante que el niño de oro ahora mismo de Hollywood esté ahí e influye bastante porque ese tío ahora mismo el otro día me abrió una una sopa de estas de letra y me salió la cara de Tom Holland lo tengo en todos lados ese tío se repite se repite muchísimo y la verdad en Spider-Man me encanta me parece estupendo pero no me gustó Uncharted a mí para mí no es no es el personaje de Uncharted que yo conocía no es él oye nos hacemos nosotros nuestra propia serie y lo protagonizas tú no te preocupes vamos vamos del tirón ya está ya está ya tenemos yo de de actor soy bueno hazme caso absolutamente para darme golpeaciones peligrosas soy tu hombre ahí está el stuntman así me gusta pues ya tenemos nuevo titular en exclusiva Euska Digital hará la próxima película de Uncharted se ríe y yo vale pues con eso creo que hemos terminado ya la sección de noticias muchísimas gracias por acompañarnos dime un segundito te quería decir una cosa para los espectadores que lo sepan también y vosotros si os gusta si tenéis la Nintendo Switch el 4 o 5 de junio tenéis versión gratuita del Mario Stryker vale hostia es verdad es verdad es verdad lo tenéis 4 o 5 de junio nada más podéis jugar online así que caisca espero echarme una partidita oh si 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 será con la Switch de Íñigo o con la de mi hermana porque yo como tal no tengo pero si 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 cuenta con ello hay que echarme una partidita que tú también juegas tal cual tal cual pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros Javi encantado te veremos te veremos en la presentación de Xbox recalco una vez más por supuesto mis locuras las vaya a tener siempre muchas gracias Javi nos vemos venga hasta luego chau 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 Vamos a empezar comentando en esta sección de noticias rápidas que en el anterior programa no tuvimos un detalle muy importante del Computex 2022 o por lo menos de la presentación de Nvidia en el Computex 2022 porque sí que es verdad que la presentación fue un poco en general ZZ como dice la gente en el chat pero sí que se nos presentó el Asus ROG Swift de 500 Hz que va a ser el primer monitor gaming de 500 Hz con Nvidia G-Sync se presentó precisamente como hemos dicho en el Computex y va a ser Full HD de 24 pulgadas con 500 Hz o sea planteaos Full HD pero 500 Hz ¿por qué? pues porque en 24 pulgadas no te da mucho para admirar el 4K que pueda tener un monitor básicamente o sea los 500 Hz están muy bien porque más reacción más todo para que la gente de los eSports pues juegue mejor pero más allá de eso no te da mucho para admirar el 4K el 8K ¿estamos de acuerdo Ñigo? y buenas tardes Borja Arbosa eso iba a decir yo que vamos a saludar de nuevo a Borja sí porque le hemos hecho una mención honorífica antes sí efectivamente y porque lo he salvado un poco pero ha quedado un poco mal que no he mencionado el nombre de su hija que se llama Martina que acaba de nacer hace 3 días así que el saludo ya está completo para Martina para ay coño ahora me he atascado con el de su mujer miren miren y para Borja gracias venga y se ha suscrito gracias Borja por la suscripción de verdad 10 meses tenemos ya vale pues lo siguiente que tenemos se va a hacer un State of Play esta noticia es de Ñigo así que Ñigo adelante no 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 sigue tú es que le ha solicitado él pues vamos a tener un State of Play el 2 de junio centrado en los nuevos juegos de Playstation VR 2 ¿cuál es la gracia de esto? que vamos a tenerla cubierta por aquí esta casa llamada Euska Digital y lo último ya que vamos a comentar que lo he comentado antes pero me da igual quiero recalcarlo luego entenderéis por qué luego bueno luego dentro de unos días entenderéis por qué porque sale la versión Insomnies Enhanced Edition que es joder que inglés me ha salido ahí English de Cambridge Enhanced Edition que llegará a las tiendas en formato físico el próximo 31 de mayo que es para Play 5 de la mano de Meridian Games como distribuidora así que un saludo por aquí a los chicos de Insomnies y también a los chicos de Meridian Games y a las chicas también y esta edición por si os interesa ya se puede reservar por adelantado en tiendas como FNAC o Game y dicho ya esto pasamos a la sección de la entrevista que hoy tenemos a Fernando Sánchez y Hugo Gómez de Aeternum Game Studios creadores de Aeternum Noctis ¿Seré capaz de meter la sintonía de la entrevista y que todo funcione bien hoy? Eso es una pregunta que no sé si soy capaz de responder vamos allá Pues tal y como hemos comentado hace escasos momentos hoy os traemos a Gaming Roma un estudio que ha marcado un antes y un después no solo en la industria de los videojuegos indie sino también en el género Metroidvania pero los vamos a introducir correctamente estamos hablando de Metroidvania 2D dibujado a mano absoluta obra de arte la gente lo ha comparado con Hollow Knight que es a fecha de hoy uno de los Metroidvanias más alabados de todo el mundo pero lo mejor de todo este juego del que vamos a hablar es indie como solemos traer aquí habitualmente vamos a pasar a hablar de Aeternum Noctis y para hablarnos de semejante obra maestra están hoy con nosotros Fernando Sánchez fundador y CMO de Aeternum Game Studios y también Hugo Gómez fundador y CEO en este caso de la misma empresa buenas tardes chicos hola que tal que tal hola buenas como estáis lo primero de todo muchísimas gracias por estar hoy con nosotros que sabemos que estáis bastante getreados y tal con con vuestros siguientes desarrollos que hablaremos de eso más tarde pero muchísimas gracias por hacernos un hueco para estar hoy con nosotros he dividido esto en unas cuantas secciones para ir un poco centralizados en lo que vamos a hablar así que para empezar un poco si os parece vamos a ir por la historia cualquiera de los dos que quiera responder os vais a alternar como veáis ¿de dónde surge la idea de crear Aeternum Noctis? a ver la historia de Aeternum contesto yo ¿no Fernando? tú y yo la historia de Aeternum surge de de una historia que tenía yo escrita yo he escrito algunas cosas tengo una novela tengo algunos estudios y tenía esa historia escrita ya ahí que podía haber sido cualquier cosa o sea podía haber sido otra novela o podía haber sido un cómic o podía haber sido un videojuego en este caso pues serían las circunstancias perfectas por las empresas que teníamos bueno el Geekstarter y de que fuera un videojuego y acabó siendo eso pero en este caso digamos que la historia existía antes y el videojuego se hizo después no se hizo especialmente la historia para el video o con el videojuego ya que estamos coméntame Fernando ¿qué se crea primero? ¿Aeternum Game Studios o a Aeternum Noctis como tal? pues la verdad es que se crearon las dos cosas a la vez esto nació en conjunto porque una vez vimos ese proyecto esa idea evidentemente hay que hacer una forma profesional y debe crearse una empresa y esta empresa nació, creció y es lo que es por Aeternum Noctis entonces bueno es un conjunto es verdad que luego pues como bien has comentado vienen otras aventuras ¿no? que ya veremos cuando se presentan al público queda todavía muchísimo tiempo pero la idea fue crear esa entidad ese Aeternum Game Studios que lo que nos permitiese fuera crear y desarrollar ese universo Aeterna porque la historia de Hugo no es una historia cerrada es todo un universo ¿no? entonces ahí yo creo que hay posibilidades de hacer muchas cosas interesantes y hacer sufrir mucho precisamente claro al tratar de ser metroidvania no quedaba otra sí que claro os he lanzado un poco esta pregunta porque a fin de cuentas a Aeternum Game Studios a Aeternum Noctis como que el nombre se parece un poco ¿no? quiero decir muchas casualidades demasiada casualidad no podía haber tanta ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando el videojuego? y también quería preguntaros en plan en pack ¿qué premios barra reconocimientos habéis conseguido por el camino? tuya Fernando sí a ver el proyecto son más de tres años algo más de tres años pero bueno prácticamente tres años somos un equipo de prácticamente 20 personas a día de hoy entonces imagínate pues la organización que tenemos que tener mucha gente se sorprende de que es nuestro primer juego pero es verdad que ya lo hemos contado algunas veces nosotros venimos del mundo empresarial de otros negocios y bueno todo lo que es la organización empresarial la teníamos ya y eso ha sido una gran ventaja ¿no? el saber distribuir muy bien los costes los tiempos y luego saber yo creo que tratar muy bien al equipo el equipo es clave para que un proyecto salga bien y eso lo hemos mimado y lo seguimos mimando muchísimo y luego los premios que han llegado pues han sido mucho ¿no? el premio Kirino de Buegos y otros tantos incluso me acuerdo cuando estábamos en pleno desarrollo la propia Tokyo Game Show nos llamó para estar allí y de forma digital pero bueno es que no habíamos ni presentado siquiera nosotros un formulario o sea fueron ellos los que llegaron y lo hemos contado muchas veces sabéis que con PlayStation nos han tratado muy bien pero que propio Sue nos llamara y dijera oye es que quiero probar vuestro juego mandármelo y nos daba su feedback y demás entonces ha sido todo como muy increíble y luego vosotros los creadores de contenidos y los medios nos habéis mimado mucho entonces nada encantadísimo de verdad de esa proyección que vamos teniendo y seguimos con nuestro plan que siempre ha sido crecer muy poquito a poco porque lo recuerdo no llevamos un Publish y somos la primera IP y la primera creación del estudio pero vamos realmente muy muy bien yo sé que es algo que le preocupa mucho a la gente que dice oye ¿cómo va? ¿y por qué? porque quieren más no os preocupéis hay mucho dolor por ahí guardado créeme créeme eso es muy buena eso lo voy a remarcar entre comillas hay mucho dolor ahí guardado de Fernando Sánchez lo voy a remarcar tal cual yo no te vuelvo a negar yo llevo siguiendo este proyecto desde enero del año pasado o sea me acuerdo que entré en su momento al servidor de Discord y según lo vi dije tipo ostras una entrevista de esto estaría muy guapo y la tengo guardada la llevé teniendo guardada porque hablé en su momento con un chico que se llama Sergio que no sé si lo seguís teniendo en el equipo sí claro pues un saludo a Sergio si está por ahí que yo hablé con él y me dijo no es que todavía estamos muy pronto en el desarrollo tal no sé qué y dije bueno vale pues cuando lo hacéis ya me encargaré de ello y eso ha sido lo que he hecho literalmente la totalidad del equipo que empezó a Eterna sigue en Eterna o sea que pues fíjate que es algo muy raro en el desarrollo de los indies fíjate que es algo muy muy raro habitualmente lo sabemos y me hace gracia el hecho de que digas que queréis crecer muy poquito a poco habéis pegado un bombazo que no tiene sentido o sea os lo digo muy sinceramente habéis pegado un bombazo que no tiene sentido la gente os compara con Hollow Knight bueno lo que pasa es que la gente si nos compara con Hollow Knight con Ori con todo eso que supone un reto ese perfil de jugador que necesita ese algo más yo creo además el modo fácil vamos a decir modo normal modo Eterna también ha hecho que mucha gente pueda acceder al título pero una de las dificultades que tenemos como juego indie juego español es la visibilidad y curiosamente es verdad que te digo que la tendencia por ejemplo ahora va está en crechento es decir nunca ha parado nosotros no hemos pegado un bombazo de llevar un Publish y de repente llegas y haces y tienes un montón de visitas metes un montón de pasta en visibilidad pero sin embargo es verdad que nuestra gráfica y no para de crecer y eso es lo bueno yo siempre lo he dicho así internamente creo que Eterna es un muy buen vino es un vino que el tiempo le va a ir cada vez mejor entonces lo que tenemos que hacer es seguir alimentando esa bodega y ese vino que vamos creando y si podemos crear otro oye pues estupendo ya que me comentabas que formabais el equipo Bainter Studios coméntame tú Hugo si te parece guay quiénes conformáis exactamente el equipo de Eterna y de dónde venís bueno te voy a hablar a título general un poco del equipo por no nombrar mucho a las personas por si acaso pero a ver está formado por varios programadores de hecho lo que más hay en el equipo es un programador que se encargan de todos esos algoritmos por ejemplo el sistema de lanzar la flecha y teletransportarte a ella es algo realmente complejo porque el lugar donde vas a aparecer tenemos que comprobar un montón de veces antes de que te transportes y cuando pulsas si va a haber algo en lo que colisiones si se va a romper si te van a golpear etcétera muchos parámetros los jefes llevan lógicas que son complejas para hacer todos esos bucles etcétera los enemigos un montón de comprobaciones lo que más hay son programadores tenemos level designer level builder esos que construyen el nivel construyen el puzzle las personas que lo decoran y le dan ese aspecto los dibujantes que ya sabéis que el juego como hemos dicho de arte tradicional todos los frames están dibujados a mano frame a frame he de decirlo un saludo y de verdad muchísimo logro a los diseñadores de niveles también y a los dibujantes de niveles porque realmente consigue el efecto que quiere conseguir y lo hace tal cual y lo hace perfecto o sea he de decirlo un logro más sincero enhorabuena o sea de verdad me tengo que quitar el sombrero ante todos pero es verdad que el plataformeo que decimos nosotros creemos que ha quedado especialmente bien es de lo que todo el mundo se queja cuando se pone a jugar porque no para de morir pero es común te lo digo yo también es común es muy común y luego tenemos el diseñador de sonidos de SFX tenemos a Nacho que ha salido varias veces que es el músico bueno José es el dibujante Lisi también Sergio como has nombrado en el equipo de redes etcétera hay más personas evidentemente no son todos los 20 del estudio no somos los que hemos hecho el juego solamente porque luego están esas personas que han doblado tenemos 8 actrices de doblaje porque el juego salió en 8 idiomas están Ike García Al Marsato Nuria Mediavilla igual están todo ese equipo de traductores bueno si te pones a nombrar luego cuando ves los créditos siempre cualquier obra tiene 300 personas porque realmente han participado ahí si el equipo de Cuba son 30 personas aunque sean de un estudio externo son otros 30 que han puesto su granito de arena entonces realmente es un equipo mucho más grande pero bueno nosotros en el núcleo sí somos 20 personas trabajando con todos esos perfiles quiero remarcar que la mayoría de los juegos indie tienen dos tendencias una de ellas puede ser no explicar absolutamente nada de la historia y la vas descubriendo tú por tu cuenta durante el juego o punto número 2 ponerte en un contexto desde un principio ver vale aquí es a donde voy esto es lo que hago así es como funciona y en base a eso vas cediendo el juego que está adaptado a esa historia este es el caso del segundo claro porque se nos explica lo que viene a ser toda la historia general desde el principio pero para la gente que no conoce el juego barra no lo ha jugado aún pero sabe algo Fernando cuéntanos cuál es el lore como te cuento el lore sin hacerte spoiler efectivamente como lo hace el principio del juego básicamente pero mira es muy fácil lo que se basa es una historia donde nada va a ser lo que parece y empieza la lucha de la luz y la oscuridad hay un dios supremo que es chaos y este caos crea el universo y ahí se crean dos facciones dos facciones que quieren tener el poder de todo lo que existe cuando realmente nunca lo han tenido que además se dice en la presentación muy bien y se maldice los maldice caos y entonces les da una lucha eterna porque los vuelve inmortales y aunque mueran una y un millón de veces y ellos van a resucitar una y un millón de veces y una y un millón de veces van a querer tener el poder tienen la caja de creación de NPCs del Minecraft ahí la tienen al lado entonces ahí se crea se crea ese ciclo pero tengo que decir a favor de la historia que fíjate lo he escuchado alguna vez de bueno la historia no es muy original digo este no ha llegado al primer jefe literalmente literalmente yo cuando escucho eso digo no ha llegado no al 10 no ha llegado ni al primero porque todo cambia y todo cambia y todo cambia y constantemente todo cambia y esas cinemáticas la verdad es que son muy mágicas cuando las escuchas cada vez que las escuchas además he visto un montón de streamers de gente tal da igual y siempre que llega a la cinemática hace un silencio y se queda ahí mirando y diciendo hostias hostias y me lo cambia todo y yo creo que eso está muy guay ese plus queríamos buscar también que el juego lo importante fuera la historia es decir que la historia realmente te animase a seguir jugando he de decirte lo se nota se nota créeme y luego los NPCs todo lo que rodea al universo está muy pensado muy meditado cada cosa cada detalle cada dibujo o bien está haciendo un guiño a algo a una peli a una serie a un dibujo o bien te está dando una pista de lo que puede ser la historia o por donde puedes enlazarse entonces yo lo que digo a la gente es eso sobre todo que bueno que sufra con cariño pero que luche por ver una historia realmente muy diferente y es algo que también no está muy visto en los metros vania ya sabes que los metros vania tampoco tienen una historia realmente muy profunda al final pues esta tiene mucha tela que cortar oye Hugo ya que me comentabas de donde surge la idea de decir vale vamos a crear un estilo gráfico un estilo artístico que sea bastante digamos hecho a mano o sea que tenga esa similitud a un estilo hecho a mano y no hacer pues yo que sé animaciones como se suele hacer por ordenado últimamente de donde surge esa idea nosotros somos muy amantes de eso porque bueno para empezar en las otras empresas siempre hemos trabajado con José Manuel Serrano que es el director de arte y sabíamos el potencial que tenía o sea que es nosotros decimos que es una impresora de la mente tiene un nivel de dibujo absurdo cuando estamos en creatividad le vas hablando quiero una hidra y la hidra y mientras hablas te la está dibujando y la hidra la quiero con 10 cuernos y te los está dibujando y además y cuando terminas de hablar dices esa hidra es la que quería ya está solucionado y habíamos hecho pequeños trabajos también para otras empresas y otras cosas propias en las que ya teníamos animación tradicional además que estamos enamorados de ello recuerdo que al principio de todo cuando hablábamos de crear un videojuego yo puse como ejemplo Gris porque el arte que tiene es totalmente tradicional es una brutalidad fíjate que es un juego que lo tengo yo todavía en pendientes fíjate pues a nivel de animación es absurdo es precioso la cantidad de detalles es mágica y nos basamos en eso y en que queríamos también algo de ese estilo no nos gustaba hacer una aventura dos de tres dimensional porque creo que no le gusta tampoco al público en general porque a mí no me gusta como jugador quiero decir estoy más acostumbrado que un metropania es algo más clásico y en cuando es 3D o se digitaliza mucho en Celsade y no algo por el estilo para que no lo parezca o se aliene el producto y por eso decidimos hacerlo básicamente quiero remarcar el hecho de los detalles también como y esto me corregiréis si es una teoría mía ida de olla pero si no lo es a lo mejor lo he pensado bien nosotros como tal a quien interpretamos es al rey de la oscuridad y claro siendo el rey de la oscuridad pues digamos que lo que va con nosotros es lo oscuro entonces cuando estamos en determinados niveles puedo poner como ejemplo el espejo cuyo nombre no me acuerdo lo siento me vais a matar el espejo donde se van consiguiendo las habilidades tipo el dash que es la primera que se consigue el entorno es negro y la sustancia que nos mata es blanca justo haciéndolo a la inversa de lo que sería la lógica o lo habitual ¿no estás loco? no estoy loco no estoy loco lo he pensado bien efectivamente vale bien y luego quería se juega constantemente con esos términos tal cual quería preguntarte Fernando a ver cómo habéis conseguido porque es un poco complicado os voy a poner un ejemplo antes de haceros la pregunta Dark Souls que lo conoceréis lógicamente al ser 3D tiene una interconectividad que da miedo literalmente o sea la interconectividad del mundo de Dark Souls no tiene sentido pero hacer eso en un juego que es 2D es mucho más complejo y yo sé no he terminado el juego pero sé que las 16 zonas tienen interconectividad entre ellas ¿cómo lo habéis conseguido? eso está muy muy medido además fue uno de los objetivos que teníamos claro y es que tenía que ser una experiencia metrosvania pura real de verdad entonces puedes llegar a cometer el error cuando quieres controlar mucho la historia y realmente es más sencillo a la hora de desarrollar el proyecto que fuera lineal pero al final no estás haciendo un metrosvania una de las obsesiones además que tuvimos fue dar la máxima libertad como estás diciendo entonces prácticamente desde el segundo nivel puedes visitar 5 zonas o 6 zonas casi sin problema luego evidentemente vas a encontrarte las skill barriers que te van a parar en el movimiento oportuno pero habiendo explorado mucho de zonas que a lo mejor no deberías estar ahí claro sí pero tienes que pensar de la manera que es mucho mejor dejar al jugador decir voy aquí me perfan muchísimo pues me voy a otra zona pero es mejor claro dar esa libertad esa sensación de libertad porque si me cuenas es la verdad pero es bueno es bueno meterte en ello un ejemplo por ejemplo que lo ha visto mucha gente es la forja pues tú la forja prácticamente puedes hacerte desde el principio el 80% de la forja pero justo ese 20% de que ya te para la historia y ahí te tengo que cortar o cuando vas a la segunda mitad yo siempre hablo de la segunda mitad de hacer juegos cuando ves el mar infinito ahí se abre totalmente el mundo es decir hay jugadores que van por un lado otros por otro por otro y ahí no te para prácticamente en ningún sitio entonces eso mola mucho porque cada uno se puede hacer su estrategia y luego también se hizo para el tema de speedrunner y este tipo de ¿no? de challenges que estamos haciendo que de hecho corréjeme si me equivoco están activos a día de hoy sí acaban de conseguir el world record sí ayer consiguió una persona de hecho está jugando otra vez sorprendentemente se pasó a Eterna Noctis en el modo difícil en el modo Noctis en tres horas diez minutos cinco a siete siete horas más o menos un speedrun de tres hay que ser muy pro entonces está guay pero demuestra que esa versatilidad que te da Eterna de poder hacer por tu propia historia pero yo creo que mola mucho ¿no? cuando te metes en un juego y realmente sientes la libertad de decir voy donde quiera cuando quiera como quiera y eso pues cada uno se hace su estrategia y sí, sí se tuvo que pensar muy bien porque la historia realmente como enlazarlas es complicado es muy complicado yo voy a haceros una pregunta y esto no es ningún tipo de spoiler ¿vale? porque según abrís el juego es literalmente lo primero que os encontráis en la primera zona yo soy un poco el que va en contra de lo establecido en contra de las normas entonces yo según empecé por motivos que desconozco fui a la izquierda y a la izquierda si no me equivoco puedo hacer puedo hacer el salto haciendo el salto encima del enemigo grande cuando está en la esquina haciendo el salto hacia abajo y luego das izquierda ¿es viable? está potenciado y te puedes llevar un murciélago también y hacerlo está todo meditado pero mola mucho porque nosotros dejamos creer que lo estáis haciendo bien pero sabemos que vais a morir después sí, no, sí, sí, sí no, no, no está absolutamente pensado o sea es como es tal cual es un metroidvania es lo que tiene pero realmente sí que mola tener ese control de decir toma lo has roto no, que no si ya lo hemos roto nosotros sí, evidentemente esa zona está bloqueada más adelante y yo creo que apuntando un poco lo de Fernández lo que preguntabas antes yo creo que la libertad que se da en Eterno también va a dar porque hay muchos exteriores cosa que no es normal que haya en un metroidvania los metroidvania suelen tener techo y bloquear al jugador muchas veces y al final pasa como Hollow Knight entre comillas que te lleva todo el rato por cavernas porque es la forma de guiar al jugador si le das muchos exteriores con muchas posibilidades normalmente se vuelve más complejo el diseño y nosotros los jugadores que conocen la segunda mitad es que prácticamente son todo exteriores en el que puedes ir a un millón de sitios a través de un montón de teletransportes y en el caso que tú dices es un exterior entre comillas aunque está ciertamente limitado y nosotros ya sabíamos que se podía romper de hecho hay un punto en el que hay una Hill Barrier más adelante que sabemos que nunca llegarás pero si nos pasó en desarrollo eso mismo que tú dices que los testers lo rompieron y dijimos ojo que no se puede volver ya de ahí y tuvimos que poner y rediseñar un poquito el nivel para que los que entraseis ahí pudieran salir otra vez pueden salir directamente y dicen no te mueres aquí no pasas más para adelante se acabó y ya está se acabó o sea te pongo un boss que literalmente no puedes matarlo se acabó tal cual quiero preguntaros también a ver cómo habéis hecho el tema de distribuir las boss fights y las dificultades de estas básicamente a ver ahí es complejo saber entre comillas el nivel con el que llegan los jugadores nosotros en la primera mitad que llamamos antes del mal infinito siempre la dificultad está bastante pareja entre todos los jefes porque puedes hacer casi todos en el orden que quieras a partir de que sales del páramo que es el tutorial que nosotros llamamos tú puedes llegar a Garibaldi y lo puedes matar desde el nivel uno él es verdad que te dice no deberías de luchar conmigo no tienes poder pero lo puedes matar vas a tardar mucho tienes que ser muy bueno pero lo puedes hacer si no vuelve luego más tarde con más habilidades y todavía será más asequible aún así tenemos que marcarle un camino primero tienes que ir a la torre de la luz aunque puedes haber explorado el 80 o 90% de todo el mapa de esa zona y eso lo único que te va a limitar es eso de ahí a partir de ahí la dificultad evidentemente es demoníaca en los jefes que son ocionales porque así lo queríamos nosotros siempre hemos dicho que queríamos retar al jugador creemos que ahora los juegos son demasiado gentiles y muchos jugadores se aburren créeme Fernando nos ha dejado clarísimo sí verdad y queríamos que los jefes opcionales completamente opcionales fueran verdaderamente demoníacos si quieres el premio cúrratelo y los que van por el hilo principal son relativamente asequibles vamos a asemejarlo más a un Dark Souls no son asequibles pero son más asequibles que los opcionales en ese caso igualmente lo que necesitábamos era que el jugador aprendiese Eterna tiene un sistema de estilo RPG de aumentar niveles entre comillas alrededor de un árbol de habilidades que la gente no está acostumbrada a usar en este tipo de juegos y pasaba que llegaban a ciertos jefes como la IA y le hacían poquísimo daño y se tiraban horas y tenían que darse cuenta ellos mismos de no tengo el poder o no me he dado bien las habilidades y en cuanto cambiabas 4 era mucho más fácil por eso digo la dificultad queríamos que se la pusiera el jugador entre comillas más que nosotros sí que es verdad que tengo que deciros que el nivel de personalización en ese sentido de lo que viene a ser el tema de habilidades y demás es bastante complejo o sea yo he entrado a lo que viene a ser el selector y demás y tienes pues el tema de lo que yo llamo runas que en verdad son gemas pero lo que yo llamo runas porque League of Legends y sus cosas el tema de las gemas el tema del árbol de habilidades que tú mismo has comentado y demás pero hay una pantalla en específico de todas esas en las que se junta casi todo y es como hostia muy caótico ¿no? ¿te refieres a la que resume todo? sí la que tiene un montón de eso al fin y al cabo es la pestaña de progreso lo que te está indicando es lo que has conseguido lo que te falta por conseguir pero bueno a la hora de generar o sea a la hora de construirte tu build tiene lo que tú has dicho la runa o la gema que serían los amuletos del Hollow Knight para la gente que lo entiende que los que pueden mezclar hasta 6 con ciertas restricciones pero que te permiten combinaciones muy locas porque en total tienes 40 gemas que puedes combinar y luego los árboles de habilidades que tienes uno de utilidad uno de armas de rango y uno de melee cada jugador todos los jefes se pueden pasar con cualquiera de los árboles ahora si a ti te gusta si a ti te gusta ser un tanque pues tira por esa rama que el jugador sea el que decide como juega ese enemigo y he de deciros Fernando creo que habéis conseguido dar con la clave y finalizar de una vez por todas el cuantos modos de dificultad o el Dark Souls es muy difícil o el no sé qué habéis hecho si no me equivoco el juego se juega así y si estás puto loco juega a esto se acabó en realidad lo hicimos al revés si estás puto loco juega a esto y como te están dando cabezazos juega aquí ah lo hicisteis al revés o sea uno es el modo el modo fácil el aletero es el modo fácil y el noctis es el modo así se juega el juego si sacamos el modo sacamos el modo noctis que dijimos este es el modo normal y luego después a ver hubo un incremento muy importante de consultas a psiquiatras y psicólogos y entonces nos llamaron nos llamaron desde el estado y dijeron oye por favor cambia cambia esto porque nos estás jodiendo las estadísticas y tuvimos que sacar el otro modo pero de todas maneras o sea siendo franco escucha siendo franco de verdad el modo a eterna es un modo difícil no voy a decir normal voy a decir difícil difícil entendiendo que es un poquito más difícil que Hollow Knight ¿vale? si se considera que Hollow Knight es difícil pues un poco más difícil pero tampoco es muy plataforma a ver es plataformero pero no una locura y el modo noctis lo que tiene es una fórmula que realmente es lo que ha descolocado a algunas personas y es que no quiero decir por primera vez pero sí por primera vez en un juego moderno dentro de este género se ha mezclado muy 50-50 un plataformeo con una acción pero cuando hablo de un plataformeo hablo de un plataformeo de verdad un celeste es decir no es que tenga plataforma y salte entre ellas no es que hay unos puzles jodidos de plataformas donde tengo que hacer una serie de acciones con las manos que o lo hago de una forma instintiva prácticamente porque ya estoy acostumbrado por eso la fecha de teleport es tan importante o si no es difícil y eso es lo que digo que ha descolocado mucha gente porque la gente fíjate hay una contradicción te dicen no quiero que se pareja a Hollow Knight y luego te dicen una mierda no se parece a Hollow Knight pero vamos a ver pero es verdad que el modo Eterna el modo Eterna es más parecido a un Hollow Knight algo más complejo no pero aún así de cualquier manera sigue siendo un buen planteamiento a fin de cuentas el juego se juega así o el juego si estás loco lo juegas así o el planteamiento inverso que sería el juego se juega así y si te está pareciendo bastante complicado te damos la versión toma te lo puedes pasar a mi lo que más me gusta lo que más de todo es que puedes cambiar en cualquier momento la dificultad eso me encanta el decir oye pues yo voy a jugar en modo difícil luego empiezas a decir esto es tan puto es loco esto no es que se lo pase en modo normal pero en modo normal me aburre voy a volver a poner otra vez en modo difícil pues cambia otra vez como vuelves a reaparecer en la última farola es verdad que si en algún momento se te yo que sé algo dices mira esto se me ha atajado o también sucede cuando haces el bus tracking que dices oye pues tengo que volver a esta zona joder pero es que era un infierno hacerla en modo Nosti pues mira lo hago en el modo Eterna me hago otra vez el recorrido que ya la disfruté con la dificultad y ya exploro pues bueno o sea la forma de jugar a mi eso me gusta mucho yo creo que ahora mismo habéis solucionado el problema de las dificultades con los videojuegos honestamente o sea a fin de cuentas perfecto el juego se juega así o el juego se juega de esta otra manera tanto si es para fácil como si es para difícil yo creo que esto es la solución absoluta y definitiva a los problemas de Miyazaki y sus fandom o sea absolutamente luego quería preguntaros también venga haceros un poco de autopromoción hablad un poco sobre el tema que me habéis comentado de los torneos que está habiendo y tal de los world records ese Fernando a ver Fernando es que es se ve a todos 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 los campeonatos y todos los streamers del mundo yo voy a yo es que lo tengo claro ¿qué oportunidad tienes de tener en tus manos una coleccionista firmada por todo el estudio que tu nombre aparezca como el primero del planeta en superar uno de esos retos y que eso quede para la historia porque tú imagínate que Eterranosti se convierte en ese éxito tipo Hollow Knight que evidentemente adoramos todos y que tú digas joder macho yo creí en este proyecto me lo ocurré y ahí estoy ahí está Joel que me alegra muchísimo además que sacara el primer challenge ayer se sacó se sacó otro y quedan unos cuantos hay algunos que sabemos que van a ser muy hardcore y van a tardar creo años en sacarlos si lo sacan como puede ser el no hit del modo noctis Dios pero pero escucha tu nombre va a quedar ahí para la historia para siempre para siempre yo solo eso digo joder a mí me motivaría créeme yo lo haría si no fuese porque soy muy manco hay gente es verdad que hay gente que es muy buena que es que la ves y según los ves yo con un minuto y medio dos minutos digo este va bien este va mal lo tengo claro porque me he visto como dice Hugo me he visto miles de directos además entro mucho en los directos de tweets tengan una persona o tengan diez o tengan trescientas me da igual a mí me gusta mucho ver cómo juega la gente y yo lo que digo a la gente lo que invito a la gente es oye si te gusta jugar los juegos te gusta retransmitir tus partidas hablar con tus colegas y tal hostia macho inténtalo porque todavía hay retos ahí potentes y quién sabe no dejas de hacer historia así que mayor recompensa que esa lo otro es una anécdota el tener la coleccionista firmada por todo está genial pero que tu nombre va a estar ahí así que mi promoción es esa aceptas los retos pues a por ello o sea lo has vendido perfecto te lo digo tal cual ya que la comentaba ya que precisamente la mencionabas háblanos también sobre la edición caos de Eterna la edición caos de Eterna la estamos haciendo como sabéis con Selecta Play a nivel Europa y se ha retrasado un poquito porque iba a salir en verano primavera-verano y la hemos retrasado otoño sabéis que hay un gran problema evidentemente con el papel a nivel mundial y demás y luego no hemos querido bajar la calidad es decir había una solución para sacarla antes que era bajando calidad pero no hemos querido eso porque lo que queremos es que la gente cuando coja el producto y lo perciba diga joder esto no es indie o sea nosotros siempre si te das cuenta la política que tenemos es no es indie en sentido de no es algo que se haya hecho por un estudio muy novel que no ha cuidado esto y demás sabemos que el indie ya hay indies se deberían empezar a llamar indie doble y o triple i en lugar de doble a o triple a y nosotros dentro de lo pequeñito que somos queremos cuidar eso al mínimo detalle entonces todo lo que lleva esa edición está muy muy mimado muy mimado ¿qué queremos? la sensación de que lo que tienes ahí es un tesorito y sabemos que mucha gente además ha comprado el juego en digital y luego se lo ha comprado también en físico para tenerlo para mimarlo y cuidarlo pues qué mal que te llegue el libro y que digas no tiene calidad o el contenido no está muy currado yo creo que la gente va a alucinar bastante va a alucinar bastante porque realmente hay un trabajo detrás y una calidad brutal sabemos que estáis trabajando también en Sumo Maeterna en digamos la secuela sería del juego pero antes de eso quería preguntaros si tenéis pensado antes de como tal sacar el Sumo Maeterna y demás si tenéis pensado algo más todavía con Eterna o Noctis o se os ha quedado una pullita de no un DLC o un algo que tengáis pensado nosotros ya lo dijimos en Kickstarter en su momento que Eterna estaba diseñado para tener tres DLCs era cuestión de cómo saliera el lanzamiento de cómo funcionara el estudio el que se hicieran o no se hicieran actualmente el estudio aunque no hemos terminado nuestro lanzamiento como lo llamamos nosotros porque falta todavía la versión de Switch y falta la edición física de la que estábamos hablando que parece ser el momento en el que nosotros decimos ok ya estamos en todos los sitios ya el juego ha salido igualmente sí sí que se espera que se haga contenido para Eterna cuándo y cómo no lo podemos ni anunciar ni sabemos todavía nada pero lo que sí que garantizamos es que saldrá contenido para el juego eso es 100% seguro están tranquilos que más sufrimiento como ha dicho Fernando y sí apunta pala va a ser un modo difícil plus ya verás el primer modo de todos tal cual y ya ahora sí me voy a meter un poco en Barrizal ¿qué me podéis contar de Summon a Eterna? Ah Summon que tiene pelo largo Summon es una precuela realmente no es una secuela es lo que pasaba antes de de Eterna Noctis hace tantos años como uno quiera pensar son inmortales al fin y al cabo el rey y la reina pueden haber pasado 10.000 años y cuenta la historia de otra vez del rey en otras circunstancias al fin y al cabo es un roguelite y lo que implica esa acción dimos muchos puzzles muchas plataformas mucho dolor de cabeza al jugador en cuanto a ese aspecto en Eterna Noctis y aunque también tenía muchísimos combates el juego estaba enfocado como ha dicho Fernando al 50-50 ahora hemos hecho un juego que está enfocado 95-5 es decir las plataformas están porque las tienes que pisar que si no te caería pero es acción pura y dura o sea vas a matar bichos como si no existiese un mañana y es un sistema de bloques tenéis un poquito de contenido si lo queréis buscar en la página de Steam es un sistema de bloques quiere decir son habitaciones como eran en Eterna Noctis aunque son muy grandes en Eterna Noctis aquí las podéis encontrar de todos los tamaños que queráis los mundos son procedurales serán siempre diferentes es muy difícil que el jugador acabe identificando cosas salvo que juegue cientos de horas y existen multitud de armas con multitud de mecánicas de mecánicas además nuevas porque de Eterna Noctis encontraréis el núcleo digamos del personaje pero muy pocas cosas más así que yo creo que va a ser una sensación muy fresca o sea nadie va a sentir que está jugando Eterna Noctis realmente creo que nadie lo va a sentir así pues ahora ya sí para terminar Fernando te voy a dar un minuto tu minuto de oro para que vendas tu juego al público para que yo venda mi juego al público yo este minuto de oro lo tengo clarísimo yo creo que no debes comprar a Eterna Noctis lo que debes comprar es a Eterna Noctis para otro que se jode que sufra entonces es que yo os lo digo en serio yo he regalado el juego a amigos y he dicho toma tío tal y joder muchas gracias queda guapísimo además te da un abrazo ahí joder gracias tío y tal y luego no me han vuelto a llamar pero el detalle está ahí no fuera broma yo creo que yo creo que la gente tiene que darle una buena oportunidad sí que es verdad que en todos los streamers que veo todos prácticamente todos se sorprenden dicen ostras no se esperan desde el primer momento desde la cinemática desde el doblaje absolutamente desde todo no cometáis el error de no jugar al juego porque se haga un indie no a este sino a otros muchísimos indies que son brutales y maravillosos y yo creo que también hay que aceptar el reto lo pone en el juego es un plataforma ser difícil es un metro España pero que no es imposible yo soy el más manco del mundo y me lo he pasado 300 millones de veces entonces hay que aceptar el reto igual que cuando estamos con el Den Ring que te lo compras y dices voy a sufrir pero me lo voy a pasar pues tienes que hacer lo mismo el modo Eterna tú lo has sufrido y es aceptable y el modo Noctis pues es un reto mayor y lo que tengo claro que es una compra 100% seguro que no vas a olvidar nunca eso es seguro pues con esto vamos a dar por finalizada la sección de la entrevista y vamos a recordar a todo el mundo a Eterna Noctis corregidme si me equivoco por favor disponible en PlayStation 4 5 PC y Nintendo Switch próximamente y Xbox ¿eh? ¿perdón? y Xbox Xbox es verdad perdón por otro lado también próximamente tendréis el Summa Eterna y la edición Chaos como hemos comentado así que muchas gracias por estar con nosotros chicos y esperamos tenernos de vuelta muy pronto básicamente para el lanzamiento del Summa bueno esperamos estaría genial dentro de un par de años a ver si nos vemos a ver si un poquito antes también tenemos la oportunidad de teneros por aquí de vuelta muchísimas gracias por estar ahí con nosotros muchísimas gracias gracias a vosotros si te gustan nuestros programas suscríbete y apóyanos puedes entrar en patreon.com barra euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio también puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv barra euskadigital e interactuar con nuestros directos además de tener la opción de volver a verlos en diferido por los suelos estoy peor que una partida de tecna noctis de verdad esto es muy de viernes esto es muy de viernes o sea vas arrastrando el cuerpo así con la música mira así y luego hasta abajo y luego va subiendo absolutamente brutal pues con esto hostia le he metido a los padres que no sé lo que he hecho pues con esto Ñigo está muy mal para hacer viernes y eso que tenemos la música perfecta de viernes que es la música de potencia de fuego gente empieza el fin de semana o sea por favor un poco de alegría mira mira estamos ahí un poquito de potencia de fuego o sea es viernes tenemos la alegría de que se viene el fin de semana estamos ahí en medio en medio en medio y esto viene bueno gente las tonterías en gaming room son de todos los días básicamente Ñigo se lo pensó ahí está vale pues como siempre vamos a dar las gracias a Miquel por la producción por la colaboración por la ayuda con la entrevista a Ñigo por estar hoy con nosotros gracias tenemos que dar las gracias también a Sunny Delight a Cecilio God y a Borja Arbosa a nuestros queridos suscriptores y hay más también por ahí bueno pero yo digo los que ahora Ñigo o sea tú que crees que es la mejor manera de dar las traves a alguien pues con el drop pues a lo mejor con un drop por supuesto claro que sí joder como nos va la tontería venga vamos y nos va a durar hasta final de temporada gente este es el episodio 48 quedan dos quedan dos y para el 50 no quiero decir nada pero se vienen cositas foguito 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 incluso le pondría un tercero hazte la idea de cuándo potencia de fuego tenemos pero dónde cuándo y cómo pues se vienen hacia finales de junio no puedo asegurarte fecha todavía pero se vienen hacia finales de junio posiblemente para el último viernes de junio sí posiblemente posiblemente ajá y va a ser un programa por secciones no voy a decir nada más ah va a ser un programa por secciones se va a venir gente y va a haber secciones muy guapas así que os aconsejo que no os lo perdáis básicamente y nuestro reencuentro con el público cuándo va a ser nuestro reencuentro con el público uff cómo reencuentro con el público esto yo creo que esto hay que llevarlo de tour de tour gaming room de tour tú imagínate gaming room on tour hostia gaming room on tour o cómo cómo decíamos en ensear y ensear ¿se haría ensear un tour? sí era un tour vamos a empezar por lo básico en el euskal nos vais a poder ver por si a alguien le interesa en el euskal nos vais a poder ver la cara si venís a nuestros puestos coño según según lo que se está planeando por ahí a lo mejor nos pueden ver la cara sin venir a nuestros puestos bueno pero a lo mejor a lo me a lo mejor qué pasará qué misterio ahora puede ser mi gran euskal bueno pues vamos a vamos a dar las gracias también que ha estado con nosotros Javi de la tabla del Moguri y como siempre a vosotros los oyentes por hacernos felices ¡OTRO DROP! otro DROP ya el último el domingo hay stream así que conectense al Twitch el domingo hay... no déjame a mí déjame a mí el domingo hay stream efectivamente corta corta vale pues conectados al Twitch más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco nos vemos en el episodio 49 y este domingo gente ¡LET'S GO! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!